Esto es como el tequila 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 El olor El olor sí que me recuerda Es parecido, tío Parecido al tequila Esto solo tira para atrás Esto lo se puede beber solo La gente bebe en Brasil muchísimo Solo Así a pelo, plas Gente viciada Además hay esta Esa no A mí me gusta más que compramos Esa es exportada no me gusta Ya vale 13 euros Pero presta huevos con la polpa toda De la lima La lima es la clave Tiene que saber más al alcohol y a lima y menos azúcar ¿Más? Más alcohol y a lima y menos azúcar Grabad el cabrón Ah, por el proceso, no por tocar los huevos Sí Eh A mí no me creo No, no, solo se ve en manos ¡Vamos, Caipi, vamos! ¿Y el azúcar qué carajo dices que es? O sea, ¿qué tipo de azúcar? Azúcar moreno se llama más Moreno ¿Qué nombre? Pero de vez en cuando, joder No, se nota que tiene chaval, joder Que no tiene práctica ahí machacando Dándole la farmomba ¡Ja, ja, 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 ja! Quédes tú lo dijiste ¡Ya, ya! ¡Há, ja, 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 ja! No estás tú, haz, eh, que lo voy a hacer Ahora me canse con una por un lado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabrón! Esa es el azúcar glacé al de campo. Azúcar moreno, dijiste. 8 segundos. ¿Lo qué? Del alcohol. Pero 8 es mucho. Que va, 8 segundos, así como decía antes, 8 segundos. Contad rápido, si no, mi madre. Y la otra cuatita que se quita hecho. ¿Cuánto ya le echaste? ¿De qué? ¿Cuánto? 3, 4, 3. 3, 4, 4. ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Eso es! ¡Vamoooos! ¡Vamos! 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 Te voy a darle a la frontera. Ese tiene buena pinta. Ese dijo el caty, vamos, esto está guapo. Esa cinta es buena